bueno 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 mi gente de youtube aquí con ustedes el papá de la información vamos a traerle un análisis ahora con respecto a la tiraera de moza la para game over en respuesta a 24 horas después a la canción tú no estás de lápiz consciente yo la voy poniendo en la computadora y la voy a pausar cada cinco segundos ya ustedes saben el sistema del copyright entonces voy a intentar hacer este análisis voy a tratar de ser lo más objetivo posible y no mi gente vamos arriba que esto se puso bueno bueno la calle está falla 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 vamos arriba ok empiezamos al cantando cumpleaños feliz como en burla a que lápiz consciente le dice que su música para cumpleaños entonces él empieza cantando cumpleaños feliz continuemos ok ahí se acaba la canción o la parte cita de cumpleaños feliz ahora vamos al mambo que toda falla 24 horas después moza responde vamos al mambo vigente pero cuidado que traje bomba y la piña está virada está tirando a comprar una soga y engancharse de una mata ok empezó agresivo compré bomba y compré de todo entró con arsenal activo moza pero no entiendo esta pasta después de yo le entraba hasta hacer que tú te quedaste atrás la para abajo rata o después que tendremos a patate quedarte atrás la para esta rata está va bien va bien tú no creces ni con amor o no te devoró no de que el papá de raya yo te quité ese trono buen punchline de moza duro 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 vamos a ver va un punchline duro vamos segundo punchline de moza el sepulturero no sé qué peor tirarme o mate el perro de john wick haciendo referencia a la película john wick yo canto en cumpleaños boda y vaina privada y de todo eso porque donde tú canta lápiz no hay cuarto papagame ya justificó el por qué él canta para otro público buen punchline no me gané casandra fueron nueve soberanos tú no tiene un premio de rd maldito marrano uff yo no me gané un casandra fueron nueve soberanos tú no tienes un premio en rd maldito gusano muy duro le respondió a lápiz también lo que la piel le dijo de que te ganaste 8 8 premios muy duro otro punchline duro quería este con vaquero también quería te con marca pero ahora con la para el que te pegó la marca no te gustó guerrilla te con vaquero también que éste con alta pero está llegando como sale el que te pegó la marca o sea que desde que moza está llegando con lápiz le pegó la marca de la o yo voy a la marca de ropas de lápiz consciente hablando de trapo porque te puso esa falda te maté hablando de trapo porque te puso esa falda te maté ahora el reino le pertenece al patriarca ahí más o menos uso eso está duro de que que mi público tiene déficit mental porque en la privada no te quieren contratar eso está duro de que que mi público tiene déficit mental porque en la privada no te quieren contratar eso es respondiendo la lápiz que dijo que la música de de moza le para gente con problemas de la cabeza muy está bueno muy duro oye que mal digo para mí es algo normal el de la salen que da gusto y también un mineral ok mira que mal el de la sal que da gusto y también un mineral lo que baja sencilla buena pero sencilla hoy te crees toda tu mentira porque eres un mitómano o sea que es un mentidor compulsivo le está usando un juego de letra de palabras en el gúmeno pero en el gúmeno pero tú estás guerreando con un alienígena ok rima consonante y buen punchline el que se te para al lado tú lo dejas sin oxígeno por más que esté en jabón que siempre huele a ten y húmedo me gusta ese juego de palabras está bueno ok yo te rompiste en valor y dímelo esa normal está buena pero normal tus rimas son el caldero y yo el vuelco que te guiso está buena esa está duro otro punchline duro yo no me fronte con ace space eso es una champaña que yo bebo en 40 40 te maté en 24 horas para mí eres un historio o sea que es rápido te va de una vez como un historio que se ve en 24 horas y si te bajaron del o sea callejero pero te salió el ondeltaker o sea el luchador quisiste dar mucha luz pero te bajé los breakers o sea te apague yo soy transformador no está falla mi gente falla sé que no estamos en killer is team para aguante el cambio un break el killer is tiene un juego de super nintendo de pelea en donde el combo máximo le llamaban así como breaker o sea que moza le está haciendo un combo a lápiz es lo que él dice vamos arriba que total falla donde está tu punchline se mudan de tu cabeza porque que la pierda muy duro y tiraba duro 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 y ahora el rap ya bien pero no con la hambre de cuando empezó por eso le dice donde tanto punchline se mudan de tu cabeza está buena esa y voy por la mitad del tema y tiene de mayo que ella yo sé que te rompí y voy por la mitad del tema o sea que falta mucho todavía falta y ya dice el que los rompió personas las personas los negocios son negocios firme con jc pero ahora somos la persona de la persona los negocios su negocio firme con jc pero ahora somos socios les respondió a la pilo de jc también pero este debe entender de que no es un empleado de jc que ahora son socios otro punchline duro un lapicista nunca va a decir perdí porque tú lo engañas ellos y ellos te engañan a ti porque tú lo engañas ellos y ellos te engañan a ti moza él se puso de verdad para lápiz 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 te llevo en escritura porque tengo mucha altura basura no hable montura porque ya usted no factura no hable yo te llevo mucha altura no hable de montura que ya usted no factura esa es el ponch line ahí se cayó bueno el ritmo pero no ponch line dice el que le reventan el dm diciendo que él va de abuso no una cosa el otro mundo pero va bien cualquier del bolsero nuevo te puede frontear tú vives de mencionarme viejita de esa sitial cualquier del bolsero a ti te puede frontear tú vives yo qué vieja de esa sitial más se cayó esa rima la presión de la para es muy difícil de aguantar te perdieron el respeto ahora tú eres mi samba ok la presión de la para es difícil de aguantar te perdieron el respeto ahora tú eres mi samba ok él está rimando bien pero recuerde que un ponch line son las que uno dice hay duro rompió esas son rimas consonantes bien pero no no de que causa impacto sin pacto duro pero está bueno vamos arriba trae lo que queda del puerco que llegó la hora de la escena o sea que el puerco prieto lápiz le llegó a la hora de que se lo coman o tú estás subestimando a tóxico ajoa a todo lo que llegan con lápiz que nadie que nadie te había sonado como tú no lo creemos él va bien pero bájale algo bájale algo no tampoco así que cuando esté enfrente de la para lápiz se siente inferior tú sabes que la piel ap y se le da por encima de todo el mundo todo el mundo se la cotizado no está bien esa barra no está coherente vamos arriba no superaste la tiradera anterior no superaste la tiradera anterior la autora de la mano entrar aquí al salud de su superior no dije muy allá pero más o menos o que dice que llegó la estrellita como la canción anterior pero sin el doble tempo o sea que no va a apiar rápido va a cambiar de flow pero no apiar rápido o sea con velocidad vamos arriba o aguante todo peñones te quedate con un ridículo aguante todo peñones que para tus riñones son cálculo está bueno ese cálculo no matemático cálculo los riñones o sea piedra está bueno está bueno ok yo tengo la actitud me quedé con el título más o menos que papá rapea conmigo hay que tener un currículo estoy dando más para que bajar para ti en un triciclo como así para rapea contigo hay que tener currículo o sea tú le vas a trabajo no entendía y que quisiste dejar dicho porque lo dijiste por el ritmo yo creo pero vamos vamos para allá con el micrófono ok tengo a tu artista gritando con un megáfono o sea aunque yo que le mozarte ganó con un micrófono o sea con uno de estos estamos en esa rima no son muy de que muy intelectual libana pero el juego de palabras está buena consonante megáfono micrófono muy buena tuviste que cambiar el beat tuviste que cambiar la letra pero yo respondo de una vez porque mi cabeza una metra es porque lápiz filtró la un chiste la pista y de la lírica de la canción anterior lo criticaron mucho por la pista y él cambió la pista y salió con otra y él se lo deja entender que tuviste que cambiar todo porque te acabaron ok está buena eso durante más de nueve días pasando con eso porque tú estás andando te vuelve a pasar los restos ok durante más de nueve días o sea porque lápiz cuando se le tiró duró más de nueve días más de siete días para responderle y ok también otra cosa otra cosa uff deja de estar fronteando con tus ingresos con un empleo en nueva york está ganando más que eso ustedes saben que aquí en nueva york le están dando cuarto a la gente o sea ya tron lo quitó pero estaba dando 600 dólares por la vaina de la pandemia y estaba dando o sea y lo del seguro de desempleo y le está dejando dicho lápiz que no fronte en las redes que cualquier gente sin trabajar en nueva york está generando más que tú no creo moza pero quedó bebe no es verdad pero quedó bebe la tabla periódica inteligente te voy a dar con la misma tabla urbanamente ok ahora le va a responder a lápiz lo que la pele habló de la tabla periódica pero urbanamente o sea no son no con los términos científicos científicos sino con los términos callejeros dice moza como lo que yo te doy placa lo que tú usas más o menos por la energía de mi uranio tuve que partirte el cráneo está utilizando también elementos de la tabla periódica a como lápiz lo utilizó que habló de helio de oxígeno moza parece que estudió un poquito el urbe le responde lo que la piel le dice la piel le dice yo soy hidrógeno y tú eres helio entonces le dice que al hidrógeno lo sustituye el helio pero no entiendo porque el hidrógeno es el componente principal para la es el primer componente de la tabla periódica y es un elemento principal para para hacer bombas termonucleares y para el agua también el helio nada más se usa para soplar vejiga disculpe mi ignorancia si se usa por otra cosa pero moza el grima también pero incoherentemente si le ganarán a la para le dieran un premio nobel sé que entrate con dos vidas pero ya te digan ovelo o sea que ya le ganó el juego y aquí se acaba la canción lo que es el símbolo en la música de game over de mario mi gente esta fue la tira era game over de moza la para para lápiz consciente respuesta en 24 horas no fue en 24 horas fueron como 30 o 32 horas o 40 bueno 35 horas ponle 30 horas pero respondió rápido al otro día le respondió que le digo mi opinión personal la tira era no estuvo mala estuvo buena pero le respondió muchas cosas al lápiz pero no fue de que una tira era que guau sepulturera los rompió lo mató no fue buena les respondió muchas cosas hubieron mucho punch line duro pero una tira era que se puede responder no es que la pinta cuesta abajo de que la lleva difícil no le tiró bien les respondió bien pero no es que la pide que ya mejor no tire porque hay tira era que son sepultura era que mejor que la artista se quede callado esta no está no tú sabes no fue así fue buena la pista de la otra me gustó más que ésta y como moza el fluyo en la otra cambio de estilo si eso en la otra esta está buena pero no dije que la pista bajo de que ya lo reventaron y no lápiz puede responder entonces vamos a ver si lápiz responde y quizá hay un tercer tercer round vamos a esperar a la piscina mi gente se fue mi breve análisis trato de ser lo más parcial posible apoyo y evalúo lo que está bueno y lo que está malo digo que está malo mi gente suscríbanse comenten y denle like que este fue el papá del análisis el único bonitillo que te informa y me aquí papá del análisis el otro papá del análisis el otro